Hola y Moves a todos amigos de YouTube Hoy les vengo a traer un tutorial porque mucha gente me había pedido MrNanolol hacer un tutorial para bajarte el... para como hacer que mi Windows sea Mac entonces yo decidí hacer este video por toda esa gente que me pidió y toda esa gente que quería un video nuevo sé que no soy muy activo en YouTube pero intento hacer lo que puedo en realidad así que en esta ocasión les traigo un video tutorial de cómo hacer que tu PC parezca una Mac, una Apple, un iPhone bueno, entonces bueno, van a bajar esto que yo les voy a dejar en la descripción del video en la descripción del video simplemente le dan doble clic ahora mismo me está saliendo una pantalla que no la van a estar viendo ustedes pero le van a dar que sí y bueno, y se va a estar instalando ¿verdad? ah ok, estoy grabando por las dudas pues... bueno, acá... dice... la instalación, el mago ya terminó... no, se va a instalar... el programa dice... es de gente mala bueno, ustedes le van a dar a continuar yo ya lo leí todo esto no es necesario que lo lean pero yo leí por las dudas siguiente bueno, acá te dice donde quieres instalarlo en la mayoría de los casos lo instalas donde te dice si le damos a siguiente y ya... como ves ya está terminando y dice que se está... a ver... si, se está configurando ahí va, ahí se está... se está instalando perdón, mi PC es un poco lenta bueno, está... acá le dice para abrir el Object Dock ahora mismo yo no le doy porque ya lo tengo entonces... ah... y ahora lo voy a... y ahora lo abro y está... ah... me dice que lo active bueno, está... en esta ocasión no les puedo mostrar el producto porque yo no lo compré y ustedes tampoco así que... perdón bueno, eso fue todo espero que le den like, suscríbanse estoy en meta para llegar a los 500 suscriptores así que si me pueden ir ayudando me ayudaría mucho que me ayuden así que... gracias por todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video adiós